Muchas gracias señora presidenta. Vamos a permitir esto, vamos a permitir esta burla, vamos a permitir que no venga el gobierno y que no venga el ministro. ¿Es eso lo que queremos? Reaccionemos, reaccionemos. Hay una película que se dice todos mienten. Sabemos que mintió el señor Guindo, sabemos que mintió el presidente del gobierno y sabemos que mintió el señor Soria y por eso dimitió. Por contra, todos sabemos que el señor Soria no era la persona idónea, que no hubo concurso y que fue una decisión política. Y si creen que miento yo, presenten el acuerdo, presenten el acta de la comisión que lo eligió. Esta mañana Enric Juliana decía votar, votar, votar hasta rectificar. Esta es la estrategia del Partido Popular. 123, 137, 150 en diciembre. ¿Lo vamos a permitir? Reaccionemos, Cristo, reaccionemos. Gracias.